Carótida vena yugular interna del lado izquierdo más arteria subclava izquierda forman el tronco brachiocefálico venoso del lado izquierdo. La unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos Puta, si se exageraron hoy. Hablaba doctor. La unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos forman la vena cava superior. O sea que esto es vena cava superior formada por los dos troncos venosos brachiocefálicos. Callado de la aorta con sus tres ramas. Tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda. Vena IMA. IMA. ¿Cómo se escribe? IMA. IMA. Vena en el tronco brachiocefálico izquierdo. Recoge la sangre de la glándula tiroides. Esto que ve blanco aquí es el pedículo pulmonar. Porque el pedículo pulmonar es la unión, le dije yo, del pericardio. Perdón, de la pleura parietal y la pleura visceral. Y que eso iba a formar un ligamento hacia abajo que es este, miren. Que se llama el ligamento... ¿Falsiforme? ¿Falsiforme? ¿Falsiforme o ligamento pulmonar? ¿Me tigre? ¿Vieron? Sí. Puta, qué buenos ojos. Tiene usted... ¿Papillado me tiene de aquí? El ligamento pulmonar Y este es el pedículo pulmonar Ligamento pulmonar Y esto es el pedículo pulmonar Y eso que ve ahí Es la vena ácido Drenando en la vena cava superior Ya lo enseñé Vena ácido Estas son las venas Las arterias pulmonares Y estas serían las venas pulmonares Recuerde que aquí en el tórax La vena es roja Y la arteria es azul Pero solo en tórax Solo en tórax Y en el otro lado ya no Solo aquí en el tórax Sobre todo en el corazón Y es que la arteria pulmonar Lleva sangre venosa Y las venas pulmonares Llevan sangre En abdomen no En abdomen no En androxigenado Sí